Tú me dices, ¿para qué sirve la tangente? Aquí no es falta usar la tangente Pero la puedes usar Pero antes tienes que tener un lado O sea, aquí he tenido que sacar este Ahora, si yo uso la tangente La tangente de 30 es Cateto opuesto Este, que vale 2,5 Partido cateto contiguo Que es B Y de aquí puedo sacar B Pero un poco feo Puedo sacar uno de los dos Teniendo el otro La B pasa aquí multiplicando Y la tangente pasa aquí dividiendo Y si yo hago esto Me tiene que salir lo mismo que me salía antes Que era 4,33 2,5 Partido 4,33 Efectivamente Entonces lo puedo hacer como tú quieras Yo busco la manera más fácil siempre Pero hay veces que no hay otra manera Bueno Otro ejemplo Aquí hipotenusa y ángulo Ahora Y vamos a hacer esto de dos maneras Borro No, si lo vamos a hacer ahora No te preocupes Otro ejemplo sería Dado ángulo y cateto Obtener Hipotenusa y cateto Venga Os dan esto Y os dan que este ángulo mide 30 Y os dan un cateto Por ejemplo ¿Cuál? Este o este El abajo ¿Cuánto mide? 10 10 Por ejemplo Entonces A esto como le llamo A y B Por ejemplo Vamos a ver Si quiero sacar la hipotenusa ¿Yo qué tengo? Tengo el cateto contiguo ¿Vale? Termina Finaliza Tú me has visto mi cara de diccionario Ya Ya Pues a ver si cuando tenga mucho dinero También me ve cara de Usted tiene cara de recibir dinero Venga ¿Qué me relaciona a mí? El cateto contiguo con la hipotenusa ¿Hay tres? Una de las tres ¿Cuál de las tres fórmulas dice? Cateto contiguo y hipotenusa Coseno Coseno De un ángulo Es el cateto contiguo Acordaros Coco Coco Guagua Coco Guagua Coco Coco Guagua Entonces El coseno de 30 Es Cateto contiguo Que es 10 Partido de la hipotenusa Que es A Y aquí hay que hacer Esto pasa aquí multiplicando Y esto pasa aquí dividiendo Esto son dos puntos y medio del examen Son dos puntos y medio Esto nada más No Porque es cada uno distinto Pero esto son dos puntos y medio Porque siempre hay un problema de trigonometría Nunca ha caído lo de antes Que parece que es un poco más difícil Lo que es esto Pone una figura Un triángulo Calcula el ángulo El lado No sé qué Y que me falta por calcular Esto ¿No? Esto con qué lo puedo calcular Porque ya tengo lo que mide esto ¿Qué hago? A ver Lo podría hacer por Pitágoras ¿Vale? No Lo podría hacer Pero no lo voy a hacer por Pitágoras Lo voy a hacer por La tangente ¿Qué? Bien No, no, no Tangente de 30 Igual a Cateto opuesto B Partido Cateto contigo 10 5,77 7 Bueno Una cosita Pero no lo voy a hacer porliste Gracias.